Ok, vamos a compartir un mensaje de Sukkot, que creo que convierte este mensaje en el modo de vida de un Yehudí, cómo exactamente debe de vivir. Vamos a comenzar con continuidad de un mensaje que creo que compartimos por Zoom o por una de las conferencias de Elul, que ya no me acuerdo ni dónde hablé y de qué hablé, de la importancia que tiene el DIN y el GESED. Explico, en un coche para manejar necesitas acelerador y necesitas frenos. El acelerador es para avanzar, da gasolina, da bombea, y freno es limitar la velocidad en las curvas, etc. Es muy importante saber que en el orden de la creación, primero Dios creó los límites y después el mundo. Les llevo a un tema que lo desarrollamos una vez. Antes de la creación, Dios era infinito. Se llamaba En-Zof, el infinito. El infinito no puede crear un mundo. Tiene que, primero, crear el halal, el vacío. Y en ese vacío, que es un límite de la luz divina, donde dentro del halal, por lo menos de forma metafórica, no entra la luz divina. Halal es un vacío que Dios crea en el medio, en su centro del En-Zof. Y en ese vacío no hay nada. Límite. Solo límite. En hebreo la palabra halal significa el espacio vacío. Un muerto, en el lenguaje de la Torah se dice halal, porque el muerto es halal, porque se vació de él el alma que tenía. Un cohen que se casó con una divorciada, por ejemplo, es el hijo halal, porque perdió la que una. Un Shabbat que profanamos se llama Hilul Shabbat, Shabbat, porque vaciamos la santidad de Shabbat. Halil, flauta, porque está vacía por dentro, para que suene la flauta. Halal es vacío. ¿Qué es lo primero que Dios creó para poder crear el mundo? Es el halal, un vacío. Es decir, un lugar con límite. ¿Qué es lo primero que Dios creó para poder crear el mundo? Un lugar con límite, donde la presencia divina no está adentro. Dentro de ese halal, perdón que les llevo a estos términos comenzando la clase, pero lo necesito para poder seguir. Metió a Shem de su luz infinita un rayo. La Kabbalah lo llama Kav, una raya, un rayo de su presencia dentro de ese límite. Dibujen un círculo y dentro del círculo un Kav, un rayo. Ese rayo, llamado Kav, escuchen bien la frase que les voy a decir, es todo lo que conocemos de Dios. Es todo lo que podemos hablar de Dios. Son todos los nombres y calificaciones, le falta una palabra, que le podemos decir a Dios. Bondadoso, justicia, lo que quieras, de lo que todo entra dentro de ese Kav. En todos sus niveles, pero eso es lo que conoces de Dios. No entiendes lo que es el Ensof, el infinito por afuera. Eso no lo entendemos. Así nació el mundo. Adjetivo. Sí, eso, esa palabra. Gracias. ¿Cómo nació el pueblo de Israel? ¿Cómo nació el pueblo de Israel? Muy importante, muy importante lo que vamos a estudiar. El mar se parte. Y las aguas funcionaron como murallas. A la derecha, a la izquierda. Las aguas parecían murallas. Y Rashi, te aclara. Murallas. Mamash. Muralla de verdad. Tocabas era muralla. Ok. El mar se abre y hay murallas en los lados de agua. Nosotros pasamos por en medio y dijimos una frase muy importante para la clase de hoy y para la vida. Hoy van a aprender modo de vida judía. Este es mi Dios. Dijimos entre las murallas mientras cruzábamos el mar. Este es mi Dios. Veanveu. Y voy a embellecer las mitzvot, el judaísmo, mi modo de vivir como judío, el servicio al creador. Todo será con belleza. Escuchen bien a qué me refiero con toda esa introducción. Rosh Hashanah, Kipur, Shabbat Shuvah, Asheret Yemite Shuvah, todos estos días de yamim noraim son días de din. Din significa, no me digan justicia. Vamos a entender cómo se llama din. Se llama, din significa limites. Y a que cada judía, cada judío, cada familia, cada comunidad, cada templo, puso sus límites en el judaísmo desde hasta donde es mis paredes de judaísmo. Otra vez, cada judí tiene su criterio de judaísmo. Yo no soy kasher, pero sí hay uno en Kipur. Mis paredes de judaísmo comienzan desde hasta de aquí hasta acá. Yo como kasher en la casa, no como kasher en la calle. Yo como pero no hago cada uno, bien o mal, ya no voy a hablar ahora qué tan bien o qué tan mal está. Espérenme con paciencia. Cada uno pone las paredes de su judaísmo desde hasta donde cree, cumple, hace. Los días de Rosh Hashanah en Kipur uno marca. Yo voy a la sinagoga en Kipur con zapatos de cuero, pero no voy en coche. Yo como en Kipur no fumo. Yo soy Shomer Shabbat al 100%, no Rabenutam. Yo soy judío de Rabenutam, tefilín de Rashi Rabenutam, no hago esto, el lulav mío es jazonish y estos son mis para... Cada uno pone las paredes de su judaísmo y vienes y le dices oye y esta mitzvah no, esa no la hago, esa está muy elevada, no, no es para mí. Oye, y ese pecado, ese sí que no le transgredo, está fuera de mis paredes. Otra vez, uno fija en Yamim Norahim las paredes de su judaísmo. Desde dónde hasta dónde vivo como judío. ahora, es muy importante saber. Dos misiones tenemos en la vida. Misión número uno es que cada año debes de ir ajustando los límites que tú decidiste que es el judaísmo, los límites desde dónde hasta que tú decidiste que es la Torah, que tú decidiste que es la voluntad de Dios, que tú decidiste que es tu comodidad de vida judía desde hasta cada año tienes que intentar alinearla cada vez más con lo que Dios aclaró en la Torah que es las paredes del judaísmo. Entiende Dios y se entiende que necesitas tiempo para ir moviendo las paredes, ir acostumbrando tu vida judía a lo a lo que es y cómo es, pero procura cada año ir ajustando cada vez más tu entendimiento que es judaísmo y tu cumplimiento que es judaísmo en base a lo que Dios de verdad quiere. No nos engañemos. Yo puedo traducir la Torah como a mí me dé la gana, pero no necesariamente estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Dios en la Torah marcó halal, ¿se acuerdan? Para crear el mundo. Marcó murallas en el mar, marcó límites en la Torah. Por eso se llama din. Din son leyes, leyes son barreras. Así se maneja, así no se maneja. En rojo no se maneja. no, pero a mí me fascina el color rojo, señor policía. Sí, pero no es la ley del país. Uno tiene que alinear su vida cada vez mejor a las paredes del judaísmo que Dios nos dijo. Te permito comer esto, esto y esto y esto. No te permito comer esto, esto y esto. Son paredes. Pero hay un mensaje mucho más importante que Dios nos pide cuando ya pusiste tus paredes. Acuérdense la frase que les dije que dijimos cuando cruzamos entre las paredes de la salida de Egipto donde el pueblo de Israel nació. La partida del mar rojo era como la mujer que rompe fuente y nace el bebé. Partimos fuente y nacimos como pueblo. Naciendo dijimos entre las paredes de aquí hasta Ze'eli este es mi Dios de Anveu y le voy a embellecer voy a embellecer mi servicio a Dios. Dice Akadosh Baruch te pido una cosa. Cuando ya pongas tus paredes en Rosh Hashanah y Kipur cuando pongas los límites de Rosh Hashanah y Kipur y marques tu judaísmo desde hasta dentro de esas paredes quiero que la vivas feliz con belleza con sonrisa con alegría por eso después de Rosh Hashanah y Kipur que son las paredes de mi judaísmo llega Sukkot y Simchat Torah que habla de la alegría entre las paredes. Este es tu límite judaico bien ahora báilame en medio goza disfruta no quiero que me pongas barreras de Shabbat y te la pases tishabeav todo Shabbat amargado con cara larga triste de ser Shomer Shabbat no no el mensaje maravilloso ¿saben cuál es? la Sukká ¿qué es Sukká? Sukká son paredes abajo arriba de los lados paredes son justamente las paredes que Dios quiere que tú vivas en ellas y hay uno que ubicó la Sukká aquí uno ubicó la Sukká acá uno un año tenía la Sukká aquí este año la ajustó un poquito más a la Sukká que Dios quiere pero lo más grande y lo más bello a nivel de de enseñanza son los adornos de la Sukká es el vino y la carne y el whisky y las risas y la alegría dentro de la Sukká ponme paredes dice Dios pero quiero que entre entre las paredes vesamajta vejageja te alegres goces mucho no me pongas paredes y te la pases llorando entre ellas ahora eso sí te pido dice Dios que tus paredes sean paredes explico a ver a los que me hicieron el favor de prender la cámara y les veo una pregunta los hijos de nosotros quieren límites o no quieren límites tus hijos chiquitos que los crías en la casa quieren límites o no quieren límites que opinan yo les pregunto a todos los que me escriben sí o me hacen sí con las manos con la cabeza yo les pregunto si quieren límites porque patalean cuando le pongo límites porque lloran porque chían porque me hacen manifestaciones cuando se les pone límites respuesta maravillosa que es la psicología de la educación de los hijos escuchen bien uno no le gusta vivir en un campo abierto uno no quiere vivir en un desierto uno quiere vivir en una casa cuál es la diferencia entre vivir en una casa y vivir en una en un campo que la casa tiene paredes por lo tanto yo entiendo que mi casa mi cuarto es de esta pared a esta pared de acá para acá esta es la altura estoy ubicado en un lugar con límites y yo vivo entre los límites el niño quiere saber sus límites de donde a donde yo puedo vivir vienes tú y le pones un límite no llegas a la casa después de la hora tal este canal no lo ves esto no se habla así así no se sienta a comer límites qué pasa cuando le pones límites al niño llora patalea chía grita por qué por qué si quiere límites que te veste la mano por qué llora patalea y chía por una razón para checar si esto es una pared de cemento o una pared de cartón cuando él llora patalea y grita y tú le dices ok 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 está bien qué entiende el niño esto no fue pared aquí no había un límite seguiré avanzando hasta que yo encuentre esa pared y sigue y sigue con sus locuras y un día te enojas dices ya no que dice el niño ya entendí aquí está la pared ya llegué al cemento por lo tanto mi vida es desde hasta David ya es lo que quiere el niño suca tiene dos reglas uno que las paredes sean paredes uno no puede poner una cortina que se mueve y decir esa es la suca no si la cortina se mueve eso no es pared uno ten paredes dos cuando ya fijes las paredes adórnalas por dentro me preguntó una vez un amigo mío me dijo a ver una pregunta mi suca no se refiere a la suca física se refiere a su suca de judaísmo como ya les expliqué las paredes de donde hasta donde yo vivo como judío dijo mi suca es voy al kiniz el viernes la noche regreso a la casa mi esposa prendió las velas de shabbat a tiempo nos sentamos hacemos kidush comemos hasta birkat amazon decimos porque es las reglas del azúcar de la casa respecto a shabbat pero después nos sentamos en la sala en el family para ver las películas vemos una película familiar y de ahí nos vamos a dormir ya entendí me dice el concepto de alinear la suca cada vez mejor pero una pregunta si yo alineo la suca y mi casa se convierte en amargada ¿qué hago? mejor dejarla como está suca x y feliz o mover la suca más hacia la línea divina y estar amargado ¿qué pasa? su pregunta es cuando alinear la suca consiste en sacrificios que incomodan la vida ¿qué es mejor? paredes fijas y no tan alineadas con alegría o paredes alineadas a Dios y amargura adentro buena pregunta o no cabecitas buena pregunta o no la respuesta que le dije es la siguiente la johmá de la persona es saber cómo adornar la suca cada vez que la alinea si no la adornas tus hijos van a odiar tu suca tu judaísmo tu límites ejemplo práctico al caso que preguntó la noche terminaron de cenar costumbre de los chiquitos ah perdón me olvidé decir algo muy importante empecé diciéndole otra cosa uno qué fácil es alinear mi suca judaica cuando eres soltera soltero qué fácil es alinearlo cuando soy dueño de mi vida y no tengo que rendir cuentas a nadie voy moviendo mi suca y la ajusto a lo más que quiera Dios y no no tengo problemas con nadie por eso dijo acuérdate de Dios y de sus líneas cuando eres muchacho muchacha cuando te casas ahí cuando sales a las citas qué hacen una pareja judía que salen a conocerse qué hacen un muchacho y una muchacha que salen a conocerse de qué hablan de qué deberían hablar deberían de hablar de los límites que va a haber en el hogar que van a formar mira chica mira chico yo soy así mira yo cuido esto mira yo esto no aquí sí zona gris pero y se habla y si empatan pues hacen una suca conjuntamente alineada a los límites que ellos dos pusieron muy bien y qué pasa cuando nacen los hijos oh aquí se complicó un poquito más mover la suca porque ahorita los padres tienen que estar de acuerdo y los hijos chiquitos ya están viendo cambios en el movimiento de la suca y si son grandes los hijos ahí está en chino el niño te dice oye yo ya me acostumbré a este modo de vida tú no me puedes mover la suca ahora por lo tanto cuanto antes uno alinea sus murallas mejor y qué pasa cuando hay que moverlo qué pasa cuando la familia quiere mover la suca en caso que los hijos son chiquitos y se acostumbraron después de Mercat Amazon en la noche de Shabbat sentarse a ver la película tú no puedes mover la suca y alinearla la noche de Shabbat ahorita estoy hablando únicamente la noche de Shabbat ok y alinearla a lo que dice Dios con todas las alajot y amargar a los niños la vida no hay televisión siéntate vete a dormir vete a dormir súfrela métete al cuarto encerado castigado te va a odiar tu suca tu jojma es saber adornar la nueva suca hijos terminamos de comer vamos a ver la película familiar esperen hoy vamos a hacer algo diferente vamos a bajar al parque a jugar un poquito oye compré un juego un monopoli voy a dar premios a los que descubran juega saca el libro mil y un o inventa el juego que quieras trae los premios que quieras juega cosquillas juega lo que quieras reemplaza el placer para que esa suca nueva que acabas de construir esté también adornada y agradable ya les conté una vez la paradoja muy fuerte que me encontré una vez en mi vida después de nueve años de Venezuela regreso a Israel en Israel rento una casa en el barrio religioso pero mi templo está a veinte minutos veinticinco minutos caminando en un barrio no tan religioso debajo de mi casa está el mejor templo de todo Ashdod donde todos los niños juegan los amigos de mis hijos felices hay rifas hay premios hay un ambiente de locos pero mi templo está lejos y en mi templo muchos niños no hay el público es muy diferente un público que hay que hacer falta acercarle más cada vez más mis hijos que tenían seis siete ocho años donde van a ir a jugar o a rezar en Shabbat cual es el lugar ideal para un niño que quiere disfrutar en un día de Shabbat por lógica pues debajo de su casa baja y ahí están los amigos y ahí están las rifas y ahí están los premios pero espérate pero yo creo que mis hijos recen conmigo y no creo que estén solitos allá porque si están solitos y son niños pues no van a rezar o van a estar afuera jugando o van a molestar y si les llevo a la fuerza conmigo a la sinagoga donde yo estoy se aburen odian mi suca que se hace consulte con mi jajá y me dio una idea muy buena me dijo mira tus mejores historias las cuentas a tus hijos camino a la sinagoga la mitad de la historia de ida la mitad de la historia de regreso los premios que se rifan en esa sinagoga abajo se los das cada Moshe Shabbat o domingo sin rifa a tus hijos en el templo donde vas a ir con ellos ellos van a cantar van a recibir caramelos van a ser los queridos embelleceles tu camino de vida efectivamente así pasó mis hijos estaban felices de tener unos momentos conmigo que les contaba historias maravillosas de mi vida lo que ocurrió cuando yo era niño lo que no ocurrió también en tal que estén alegres y felices y era el momento más feliz de ellos de la semana y obviamente cuando llegaban los amigos y decían ay me tocó en la rifa un juego así Moshe Shabbat y a mis hijos fanfaronaban que tenían ese regalo y más grande y cada uno de ellos y etcétera etcétera si no embelleces pierdes la batalla después de Rosh Hashanik porque que alineates tu judaísmo con los dinim con las leyes como es muy bien la azucar la tienes ahora adórnala y alégrate en ella se dijo en su cot dice Dios alégrate entre esas paredes mías y en verdad sin paredes no hay alegría hay libertinaje no hay alegría la alegría es cuando uno sabe que desde hasta denle a un niño un monto de dinero en la mano mándenle de viaje y sabrá calcular el gasto cuánto cuesta cuánto gasto hoy cuánto ahorro para mañana cuánto cuesta uy qué caro esto no lo puedo comprar pero esto sí y lo disfrutará más si le das una tarjeta que no se acaba y los millones de los millones están en ella y que compre lo que quiera y que dispare a quien quiera y que gaste lo que quiera no lo va a disfrutar está vacío está vacío eso por eso en Sukkot el concepto festejamos Sukkot por los Ananek Kabot las nubes que Dios nos envolvió de ellas en el desierto ¿qué quiere decir eso? en un desierto no hay límite en un desierto no hay territorio en un desierto no hay campamento judío hasta dónde llega el campamento judío al leproso había que sacarle fuera del campamento pero dónde termina el campamento estoy en un desierto no hay nada marcado un metro después de la última carpa ahí es el límite o un kilómetro o diez o cien las nubes nos envolvieron y marcaron territorio tu campamento judío es desde hasta que antes de Dios está muy claro dudo si enredarles el concepto con un concepto un poquito más profundo pero lo voy a decir para que quede grabado y después chequenlo dentro del Jumash está escrito que Adam y Javá Adam y Javá dijeron cuando Dios les reclamó ¿qué hicieron? ¿por qué pecaron? dijeron Adam y Javá Anahash Ishián ¿qué es Ishián? ¿qué es esa palabra? significa como me sedujo pero no existe esa palabra en hebreo Ishián ¿qué es Ishián? eso parece chino no hebreo explica la Kabbalah que la letra Dalet Dalet es cuatro a luz de abarreras cuatro paredes donde uno tiene que estar envuelto el nombre Shaddai es el nombre que Dios puso límites a las cosas el nombre Amonai a Do es límites quítale la Dalet el cuatro que es límite a Shaddai y quítale la Dalet al nombre de Dios Amonai y lo que quedó es Ishián lo que quisieron decir Adam y Javá es ese maldita serpiente me rompió mis límites tú Dios me pusiste en un paraíso y me dijiste hijo este es tu paraíso desde hasta este árbol no le tocas esta fruta no comes de ella esta fruta no la puedes comer esta sí la función de la serpiente ¿cuál fue? romper la varela romper la pared ¿qué pasó al romper la pared? ah ahora sí no ahora nada ahora perdiste el paraíso cuando no hay paredes se pierde paraíso todos los hijos que no tienen límites y no tienen paredes se nos pierden y estamos en una generación que justamente ese es su problema mejor dicho dos problemas uno no hay paredes dos las paredes judaicas que intentamos poner están aburridas están secas hay que poner paredes y hay que embellecer el judaísmo hay que hacerlo ameno hay que hacerlo bonito les voy a contar algo que aquí pasó en el canal de tutorat.tv abrimos el canal de niños tutorat kids seis meses o ocho meses invirtiendo sueldos materiales habían plastelinas en ese tiempo un programa empleados filmaciones son seis siete ocho meses de esfuerzo y dinero después de ese tiempo contratamos a un director una persona muy capaz llega checa el material que armamos para lanzar el canal de niños y me dice rabino disculpen ya estuve analizando todo lo que tienen tiro todo a la basura empezamos de cero dije no 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 por favor no seas tan malito acá ¿sabes lo que gastamos en eso? no 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 ¿cómo vas a tirar ese material? son ocho meses de trabajo todo a la basura dije como todo 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 nada es rescatable y su frase sabia fue la siguiente me dijo ¿quieres competir o no quieres competir? si quieres competir con lo que el mundo ofrece el mundo es lleno de colores el mundo es muy atractivo el mundo es muy bello ¿quieres competir con Netflix o con Walt Disney o con el que sea tienes que poner las cosas de alto nivel cuando me dijo esta frase le dije tienes razón tira todo a la basura empezamos de nuevo y la calidad que tenemos en Tutora Kids no tienen la menor idea cuántas llamadas recibimos de envidia oye ¿cómo hacen eso? oye ¿no quieren hacernos nuestros programas? de todo el mundo ¿por qué? porque es calidad dentro de los límites espera esto no lo puedes poner para los niños no, no esta caricatura quítala esta imagen eso no se puede decir hay suka hay límites pero dentro de los límites belleza hicimos chabatones este chabat chubá dos chabatones enormes uno en New West uno en Hilton jóvenes muchos jóvenes muchas parejas comida de primera hotel de lujo oradores de primera todo belleza ¿por? porque ese es el judaísmo belleza hay límites este no puede venir esto no se hace oye es la hora ahora vamos para acá hay límites hay un azucar en un shabatón pero dentro del azucar adornos alegría ya empezó shabat whisky ya empezó la conferencia café todo dulce es lo que sea esa es la combinación acuérdense de la fórmula paredes fijas de azucar y adornos adentro la competencia es muy grande en el mundo nuestros hijos quieren disfrutar nuestros hijos quieren vivir colores no blanco y negro no aburrido no seco por lo tanto colorea tu judaísmo colorea tu mesa de shabat que estén los niños deseando estar en ella y no fuera de ella vas a salir de viaje de vacaciones pues claro si todo el día va a ser amargar a los hijos no se puede haram no se puede no se puede haram vas a ir al infierno no no vas a reencarnar de un gato tu hijo te va a mandar a volar que se hace se busca como ir a lugares bellos encontrarles la belleza judaica permitida restaurantes pues de primera que coman imagínate un niño sale de vacaciones un mes y todo el día atún en lata lo primero que va a hacer cuando crees que es mandarte a ti dentro de una lata para afuera lárgate no quiero vivir así y tenemos belleza en el judaísmo solo hace falta exponerla y tenemos límites y hay una vida maravillosa entre esas paredes una vida rica llena de placeres para el cuerpo para la familia no vivimos en un sinoco no existe eso es muy amplia la azúcar tiene límites que tan chiquita puede ser no puede ser una azúcar de 30 centímetros sobre 30 centímetros oye abre un poquito oye que quepa y si quieres ampliar ampliala pero nada más disfruta adentro con parades fijas cierro la idea cierro la idea vamos cada una y uno de nosotros en estos días después de Rosh Hashanah después de tantas clases que escuchamos después de tantas reflexiones que hicimos ubicar nuestra azúcar siéntate con tu pareja siéntate con tu familia siéntate contigo misma siéntate con tu comunidad a veces a veces la comunidad entera necesita alinearse y fijemos una azúcar una azúcar fija la más alineada a lo que quiere Dios y si todavía no estamos alineados a lo que quiere Dios se vale ir moviéndose cada vez se vale sin burlarse de lo que es la azúcar divina estoy aquí no estoy acá porque todavía no estoy en ese nivel pero ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy y ojalá que cuando ya estemos bien alineados todos van a querer ser parte de esa azúcar tanto tu pareja como tú tu familia tus amigos tus vecinos yo siempre digo a los jajamim hay que adornarles los jajamim los talmide jajamim a la gente de la comunidad que son voluntarios hay que adornarles a un voluntario que sube al sefer hay que hay que aplaudirle hay que cantarle hay que levantarse y saludarle a la gente que son importantes en la comunidad hay que darle toda la fuerza y toda la alegría ¿saben por qué? porque si no nadie va a querer ser como ellos ya les dije una vez que había comunidades en el mundo que no salían de ahí rabinos ¿por qué? porque los rabinos eran los mendigos los pobres los que todos los pisoteaban los que tenían que mendigar para que le den de comer ¿quién quiere ser algo así? comunidades que el presidente o la mesa directiva siempre es burlada humillada pisoteada ¿quién quiere entrar a una mesa directiva así? pero cuando se sabe darles el cabot y la belleza entonces todo se convierte en bonito y se anhela ser como ellos un tal mitjajam dice el Allah escuchen bien un tal mitjajam que tiene ropa sucia una mancha en su ropa se merece la pena de muerte aunque es una frase exagerada por decir algo para para mover el piso lo que quiere decir dice Dios si tú me representas tienes que estar bello si tú eres mi suca ¿dónde está tu adorno? tu belleza saben que en el Allah está escrito no sé si lo leí en el Allah un libro de educación que ¿cuál es el motivo que los cuadernos de los niños se les fora bonito? ¿por qué la mochila del niño tiene que ser mochila bonita? el yalcud no sé cómo si es mochila en otros países ¿por qué lo que lleva el niño al colegio tiene que ser bonito? para que él sienta este es mi suca de colegio que bonitas las cosas que tengo vas a vivir en una casa una casa bella una oficina bella amplía el cerebro de la persona esta es mi casa este es mi límite va a ser lo más bonito del mundo porque mi casa de judía de judío es un palacio es un palacio real y el que entre dirá wow qué bonita casa satién es judío sí claro porque mi judaísmo tiene paredes y dentro de las paredes vivo como rey vivo como reina creo que con eso aclaré la idea fija tu suca y cuando ya la tengas fija y alineada embellecela tus hijos nietos para querer siempre ser parte de ese modo de vida y competirás con la basura que el mundo ofrece hasta que ellos se den cuenta también alineado y también feliz pues ¿quién quiere más que esto? ojalá que así cuidemos a nuestra descendencia a nuestra alegría en el judaísmo y mientras caminamos dentro de las paredes de la vida gritemos este es mi Dios y haré todo con la máxima belleza les deseo un les deseo que bailemos todos con la Torah no sé si en Jolamoed habrá clase o no ya les avisaré a veces se puede a veces se puede y yo no puedo tanto pero a veces se hace el esfuerzo para no perder el hilo con ustedes pido perdón que en todo el no teníamos muchas chances de tener el ritmo aquí estuvo un poquito fuera de órbita pero aquí estamos de vuelta y ojalá que tengamos salud y vida larga a todos para poder enseñarles a todos lo bello que es la Torah la inteligencia que tiene la Torah lo bonito que es ser un judío una judía alineados vamos todos a hacer ese esfuerzo vamos a caminar escuchen bien con orgullo por ser religiosos orgullo por ser judío que cree en Dios no cabizbaja si te viene alguien te dice hola como estás no le contestes bien barujashem bien no bien barujashem cállate mejor si vas a contestar si barujashem y vas a mencionar el nombre de Dios y de verdad estás agradecida agradecido con Dios con sonrisa y alegría barujashem barujashem donde vas voy barujashem a una clase voy a la tefilah en Shabbat donde vas voy a rezar pero estás caminando hace mucho calor feliz disfruto de los pajaritos del sol el paisaje y de la familia que me acompaña cantando camino al Knis no se camina con amargura si tú caminas en Shabbat o yo 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 si yo llego de una conferencia ok y digo en la casa uff que fastidio otra vez tenía que dar una conferencia ya estoy ronco mi hijo nada más va a decir yo conferencias no voy a dar porque es una amargura lo que está viviendo mi papá si tú regresas del Knis que calor que fastidio ir hasta allá si tú regresas a la casa y dices ay ese Hazán que tanto canta esa persona que cree que tiene voz que dice el hijo si yo no voy a ir cuando crezca yo no quiero amargarme la vida aprendamos a sonreír entre las paredes y a transmitir esa sonrisa y esa alegría a todos nuestros descendientes y así disfrutemos de un gran besamarta no bejagueja sino en tu vida ah me olvidé de decir esperen un minuto que es hag samer ¿saben? ahí está ahí está ¿qué es hag samer? ¿qué es hag? en hebreo ¿qué es hag? lo traduce en fiesta ¿sí? hag viene de la palabra círculo oga 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 bam gal nahoga nahoga es bailemos en círculo hag es círculo escuchen bien círculo ¿qué es hag samer? armo mi círculo judío y dentro de él me alegro hag samer ¿cómo hizo Jonia meagel para pedir lluvia? hizo un círculo y dijo Dios de aquí no me salgo hasta que me alegres mandándome lluvia ese es judaísmo marcas tu círculo no te pasas de la raya que marcates porque cuando te pasas de la raya ya no es un círculo es una burla en la mesa de Shabbat no se habla la shonara manténlo nada más no se mueve de esa pared nosotros hacemos así así muy bien no te muevas de allá el Nahash la serpiente ¿qué va a hacer constantemente cuando te vea que tienes una pared? te la va a intentar romper rompela por favor rompela una vez rompela una vez cada uno que rompe muralla cerca le mordió la serpiente para que sepas que cuando rompes barrera fuiste mordido ¿qué hace la serpiente? se burla ¿creías que tienes pared? pues no la tienes ya te la quité Hag Sameach a todos ustedes marquen círculo y alegres de poder muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.